...tiene de telas, ven que tengo una especie de panos por cima... ...de agotado, eso es para mantener el hielo... ...para mantener el hielo y no desorgelar... ...después hay alguna gente que pide un permiso especial, son investigadores... ...que son que están ahí paraditos... ...ahí nace el rúdano, propiamente dicho... ...a la tienen tapada para no ser ahorita... ...ya ven la bruta, ¿verdad? Sí, sí... ...botequedazo de...